¿Qué es la crisis por falta de agua en 8 departamentos? 25 municipios en alerta roja. A pesar de la sequía, por ahora se descarta racionamiento de energía, sostienen expertos. 400.000 becas para carreras profesionales a jóvenes de escasos recursos contempla proyecto de ley. En Asinas en las leyes, la ley que busca reglamentar los bicitaxis. Con una sola comida diaria, viven cientos de niños en zonas deprimidas de Cali. Congresista propone solución. En zona digital, plataformas móviles para denunciar posibles irregularidades en las elecciones presidenciales. En su juventud, congresista de la Alianza Verde intentó ser bailarina. Les contamos por qué no pudo. Buenas noches. Como catástrofe nacional fue declarada por congresistas la crisis ambiental que comenzó en Casanare y que ya se ha propagado a 25 municipios de 8 departamentos. Se ha declarado la alerta roja por falta de agua. Atlántico, Magdalena, Chocó, Meta, Guajira y Arauca son algunos de los departamentos que están gravemente afectados por la escasez de agua. En la costa atlántica esta temporada seca ha generado múltiples incendios. Ha llevado a como consecuencia que animales, las vacas, el ganado, los bovinos, se han quemado en algunos casos, pero también el hecho de que por la sed los animales también hay que sacarlos del sector. Si el gobierno nacional no toma unas medidas, nuestro futuro y nuestros hijos se verán abocados a una situación muy delicada y nuestro departamento pasará a ser de un departamento agrícola exportador de esos productos que le acabo de mencionar a un departamento totalmente desierto. Por su parte, el representante a la Cámara, Iván Cepeda, requirió a diversas entidades del Estado, como la Procuraduría, Defensoría y Corporinoquia, que informen sobre la responsabilidad de ciertas empresas petroleras en el desastre ambiental de Casanare y si se desarrollaron acciones concretas para evitar esta crisis. El prevenir esta clase de asuntos. Queremos saber qué se hizo desde estas instituciones para prevenir y qué se está haciendo hoy para que no vuelva a ocurrir un hecho de esta naturaleza. Mientras se hallan los responsables y se busca una solución, esto es lo único que esperan. Lo que estamos esperando con desesperación es la lluvia que empieza a llover. El país presenta problemas en el abastecimiento de agua en varias zonas, sin embargo, la posibilidad de un racionamiento de energía no está cerca, según congresistas expertos en el tema. A pesar de la sequía que afrontan al menos siete departamentos en el país, no existe aún riesgos de racionamiento de energía. Así lo aseguró el representante por Cundinamarca, José Caicedo. En principio no habría racionamiento, pero sí podría haber una disminución en el volumen de producción de energía. Lo que hay que garantizar es que las cuencas hidrográficas que surten de agua a las hidroeléctricas puedan producir importantes volúmenes de agua para que el agua no solamente esté en los embalses, sino que circule. Actualmente en Colombia existen sistemas alternativos para la producción de energía. El 67% de estas se genera de los combustibles fósiles, un 13% de los biocombustibles y apenas un 20% del agua. Por lo que Alfredo Molina, representante por Cundinamarca, no considera riesgoso la disminución de los embalses para la producción energética del país. El sistema energético nacional depende de varios elementos que le aportan a ese sistema y tendríamos que hacer para llegar a un racionamiento que tendríamos que llegar a casos extremos. Y por ahora ese caso extremo no está diagnosticado. Sin embargo, según los congresistas expertos en temas ambientales, es necesario establecer cuanto antes planes de contingencia que garanticen el suministro de agua y energía a los colombianos en temporadas de verano como esta e incentivar la conciencia de los ciudadanos frente al uso de estos recursos. Reglamentar la exploración sísmica para la búsqueda de hidrocarburos es una de las propuestas presentadas en el debate de control político a la ministra del Medio Ambiente por la crisis de Casanare. El objetivo es evitar a futuro la escasez de agua. A pesar de que el cambio climático ha contribuido en gran parte a la falta de agua en las regiones de Casanare, Meta y Arauca, según la comunidad y sus autoridades, las perforaciones que hacen las petroleras son las que verdaderamente están acabando con el líquido vital. La sísmica ha sido la culpable de todo esto que se está presentando en la Orinoquía. A raíz de las sísmicas que han efectuado las diferentes operadoras petroleras que tienen bloques allí en esta vereda, hemos visto como las aguas superficiales se han empezado a profundizar, donde hemos tenido muertes de peces, muertos de animales mamíferos y hemos visto aún para nuestra subsistencia como se han mermado las aguas de nuestros caños, de nuestros ríos. Es por esto que la representante Marcela Amaya insistió en la urgencia de la aprobación del proyecto de ley que regula la exploración sísmica. La sísmica debe contar con un plan de manejo ambiental, debe tener responsabilidad social, debe tener una responsabilidad ambiental. Nosotros, para que el país pueda seguir desarrollando realmente la locomotora del petróleo, debemos empezar a regular la sísmica, que es el problema que viene causando inconvenientes en las comunidades. Esta solicitud de la congresista se realizó durante un debate de control político a la ministra del Medio Ambiente por la situación del Casanare. Los ciudadanos tendrán libertad para elegir el operador móvil que más les convenga a partir del 1 de julio. David Barguil, autor de la iniciativa, aseguró que esta decisión acabará con los abusos por parte de las empresas prestadoras de telefonía celular y garantizará el mejoramiento de la infraestructura de las comunicaciones. La historia culmina con la decisión del gobierno de expedir una regulación que permitirá que a partir del 1 de julio nunca más tengamos que firmar contratos de uno, dos y tres años, podamos poner al usuario de tú a tú con el operador. Ahora sí habrá competencia, porque las empresas van a tratar de quitarse clientes entre unos y otros y la gente va a poder renegociar su plan, cancelarlo, cambiar de operador. ¿Y eso cómo se hace? Con promociones, con menores tarifas del minuto, con equipos más baratos, con un servicio de óptima calidad, porque si la gente ya no se siente satisfecha con su operador, pues se va. Los visitaxis en todo el país serían reglamentados. El representante Miguel Gómez Martínez radicó un proyecto que le daría libertad a los alcaldes y gobernadores de decidir si es viable o no el servicio público de pasajeros en este medio de transporte. Sandra Rodríguez nos amplía esta información en Así Nacen las Leyes. El representante Miguel Gómez Martínez asegura que este es un medio de transporte ecológico que no contamina con emisión de gases, contribuye notoriamente en la disminución del calentamiento global y los impactos por ruidos son mínimos. ¿Cuál es su propuesta y cómo operaría en Bogotá? Bueno, actualmente en Bogotá hay 8 mil personas que prestan el servicio de bicitaxis. Son vehículos de tracción humana, en otras palabras bicicletas, que tienen una enorme cantidad de ventajas. Primero, son ambientalmente responsables, no generan contaminación, no generan ruido y permiten irrigar tráfico en los barrios de la ciudad. La propuesta es legalizar ese sistema de transporte que hoy en día es informal, no solo en Bogotá, sino en toda Colombia. ¿Qué opina el gremio de los transportadores? ¿Se sienten afectados? Creo que no conocen bien la ley y no conocen bien el sistema de transporte. Claro, hasta los taxistas y las personas que trabajan en el transporte público tienen miedo de la competencia, pero el tricimóvil, el trayecto promedio del tricimóvil es un kilómetro. Entonces lo que sirve es para irrigar, por ejemplo, tráfico de las estaciones de Transmilenio a los barrios. Es muy barato, que ha además generado empleo para una enorme cantidad de personas desplazadas que viven en la ciudad. La inversión es mínima. ¿Cuáles son los beneficios que traería para el ciudadano común y corriente la reglamentación y posterior implementación de un sistema de transporte tan particular como el que usted propone? Para el ciudadano traería unas ventajas muy importantes. Primero, estas personas que serían autorizadas a prestar el servicio tendrían que tener pólizas de seguro. Hoy en día, si sucede un accidente, Dios no lo quiera. No tienen pólizas de responsabilidad civil extracontractual. Segundo, permitiría mejorar los vehículos, porque ya si el marco es legal, ellos podrían tener vehículos en fibra de vidrio, más resistentes, más livianos, que prestarían un servicio con más comodidad. Y tercero, podría definirse exactamente en cuáles rutas pueden ellos operar. Hoy en día es un sistema completamente anárquico. La próxima semana estaremos presentes con más temas de interés general en Así nacen las leyes. Hasta pronto. Cada año, por lo menos 400 mil jóvenes de estratos 1, 2 y 3 se quedan sin acceder a estudios de educación superior por falta de recursos. Un proyecto de ley que se encuentra en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes busca crear 400 mil becas para que estos colombianos inicien carreras profesionales y tecnológicas. A través de las cajas de compensación familiar del Presupuesto General de la Nación y de otras ayudas del Estado, este proyecto de ley busca recaudar el dinero suficiente para que 400 mil jóvenes de escasos recursos puedan iniciar estudios superiores. Ojalá podamos otorgar 400 mil becas con el fin de que estos jóvenes no se queden sin hacer nada, sin prepararse académicamente, sino que lo logren a través de estas becas que las entregaría el ICTES mediante una reglamentación que haría el Gobierno Nacional. Se trata de por lo menos 5 billones de pesos anuales que no solo cubrirían el estudio técnico, tecnológico o universitario, sino los gastos que estos generan. De aprobarse la iniciativa, los jóvenes beneficiados con estas becas tendrán unos compromisos a cumplir, como mantener unas altas calificaciones en la respectiva institución educativa. Aumentar la inversión para la recreación y el deporte de niños y jóvenes en su tiempo libre busca un proyecto de ley que hace curso en el Congreso de la República. Con la iniciativa se espera disminuir los índices de delincuencia juvenil y drogadicción en esta población. Se trata de una iniciativa que busca recursos para que los niños y jóvenes sepan aprovechar el tiempo libre. Conseguir recursos frescos para incentivar todo lo que tiene que ver con la recreación y deporte. Vamos a incluir todo lo que tiene que ver con tiempo libre de niños y jóvenes. La idea es que darle recursos a las alcaldías, a los institutos de recreación y deporte municipales o departamentales. La idea es invertir tanto en infraestructura como en talento humano. Escuelas de formación deportiva, aumentar todo lo que tiene que ver con docentes, con educadores, pero exclusivamente en la parte extracurricular del niño o joven. Según el congresista, con el proyecto se busca una política pública que ayude al país en la lucha contra la delincuencia juvenil, la drogadicción y otros problemas que se presentan en niños y jóvenes que no aprovechan los tiempos libres. La crisis agropecuaria de Colombia se genera en parte por falta de información confiable para que los campesinos tomen decisiones acertadas y la institucionalidad actúe con verdadera planeación. Crear un sistema que garantice esos datos para el agro será la principal bandera de un representante electo por el Quindío. Un verdadero sistema de información confiable del sector agropecuario evitaría que el campo viviera en crisis y los labriegos en permanentes aprietos económicos. Es lo que propone el representante electo por el Quindío, Luciano Grisales Londoño. Hay que tener una información permanente, hay que tener una orientación a los agricultores sobre cuántas hectáreas hay sembradas, cuál es la población alrededor del sector bovino, del sector porcino, todo eso es importante para nosotros. Proponemos la creación de un sistema de información agropecuario actualizado y fiel. Dignificar a los campesinos es otro de sus propósitos a través de una nueva ley. La actividad no es atractiva para las nuevas generaciones por falta de garantía de seguridad social y baja remuneración. Hay que crear unos régimenes especiales que permitan a ese recurso humano tener una condición distinta. Deben ser los primeros en seguridad social, deben ser los primeros en educación, deben ser los primeros en vivienda. Todo eso está desarticulado, entonces es fundamental que normalicemos, que legislemos alrededor del recurso humano. El congresista electo por el Partido Liberal habla de su perfil humano y político. Luciano Grisales Londoño nació en Quimbaya, Quindío. Soy ingeniero agroindustrial, administrador de empresas. He tenido alrededor de la administración de lo público oportunidad de ser secretario de gobierno, asesor administrativo del municipio de Armenia. Y hemos tenido una tradición de servicio social y de militancia dentro del Partido Liberal colombiano. Inició el debate del proyecto de ley que aprueba el TLC entre Colombia y Corea en la Comisión Segunda de la Cámara. En la sesión se discutieron las diferentes posiciones de los congresistas de este acuerdo internacional con el que se considera uno de los principales socios comerciales de Colombia en Asia. La discusión continuará la próxima semana. Sobre eso soy simplemente cuidadoso, como lo he sido a lo largo de toda mi vida. De tal manera, pues, de que a mí me parece que, claro, la gente tiene que poner de presente, conforme le ordena la Constitución y la ley quinta, los impedimentos por razones de intereses, pues, que lo vayan a favorecer a uno o a sus familiares. No tengo en este caso, por ejemplo, en mi caso personal, debido a esa comunicación, no tengo ningún tipo de impedimento que, naturalmente, me obligara a tener que poner de presente ante la Comisión. La falta de alimento es uno de los principales problemas que afrontan los niños que habitan en algunas zonas deprimidas de la ciudad de Cali. Ellos, generalmente, solo pueden acceder a una comida diaria. Este es el barrio Taller, uno de los sitios donde llegan muchas familias desplazadas del Pacífico Colombiano y en donde en cada hogar viven alrededor de cuatro menores. Muchos de estos niños, los padres son desempleados. Otros, pues, por ahí, cualquier cosita que les resulte por hacer, van y se ganan el dita, pero no hay más. En realidad hay niños que ni entienden la situación, por qué no tienen el bocado de comida. Pasan el día sin comer. Para mitigar un poco esta situación, el congresista Roberto Ortiz, a través de la Fundación Alovien, inauguró un comedor comunitario en este sector. Contento, porque nos trajeron un desayuno rico. Estamos muy contentos porque los van a seguir dando comida todos los días. Es muy contento porque...